¿Qué onda gente? ¿Qué onda mundo? Hoy vamos a conocer un supermercado italiano Miren esa vistita, eh? Tranqui, ¿no? Mirá el canalcito, la gondolita, así, pero todos los días Ahora gente, vale recalcar que no solo estamos yendo a un supermercado normal A conocer cuáles son los productos típicos que tiene el mercado italiano, digamos Sino que también estamos yendo a conocer un supermercado que es un teatro No aguanta, mirá como han promocionado el casino de Venecia Nada de luces así tipo neón, tipo Las Vegas, no, acá te hacen el piso, man Acá te meten un cartel con mosaicos en el piso, donde por allá estaría el casino Y acá llegamos gente, eso que estaría acá sería lo que es el palazzo O mejor dicho, el edificio que es el teatro, mejor dicho que era un teatro Y que hoy es el supermercado Ahora mucha gente se anima a decir que es uno de los supermercados más lindos del mundo Y por supuesto, ¿dónde se encuentra? En la Bella Italia, se encuentra, se trova en la Italia O sea, ya de por sí, miren lo que es la fachada La fachada ya te invita a entrar como digamos en el pasado Cuando entras a hacer las compras pero viendo una obra de teatro O sea, te cagás de risa haciendo las compras La empresa encargada de gestionar este supermercado se llama Despar Y es una marca internacional muy conocida en Europa Creo que también hay algunos en Sudamérica, si no me equivoco Bueno, ahora sí, vamos a entrar No, esto es re loco Vos apenas entras por ese pasillo de ahí Y ya tenías ahí arriba Es una especie de niños Tipo danzando ahí Cagándose de risa Sí, yo sé, estoy creativo hoy Perdónen, pero estoy creativo Déjenme fluir Este lugar primero era un teatro Después fue un cine Después fue una sede universitaria Y después fue un edificio sin función Que quedó abandonado por mucho tiempo Luego, un buen día La empresa de supermercados Despar Y la municipalidad veneciana Decidieron unir fuerzas Juntaron mucha plata Cerca de 2 millones de euros aproximadamente Y le decidieron dar un nuevo propósito A este lugar que estaba abandonado Un supermercado Miren lo que es el techo El techo realmente te deja en evidencia Que es y que fue, digamos Un teatro, en serio Incluso yo leí que las luces que eligieron Las eligieron a propósito para no dañar Todos los que son las pinturas Que están ahí arriba Acá lo que hacían es, digamos Elegir un tipo de iluminación Al menos lo que hacen ahora Un tipo de iluminación que no dañe La pintura para mantenerla intacta En vez de que caiga desde arriba Lo hicieron desde abajo para no dañarla Lo mismo con las góndolas Si se ven acá Todo lo que son los estantes Están colocados a una altura bien baja Para dejar bien expuestas Todo lo que son las pinturas Que están en cada una De los murales de acá arriba Aparte creo que también lo hacen Para darle una sensación de altura Al edificio Mientras más bajo pones los estantes Te da una sensación de que realmente El lugar es altísimo Otro detallito más Fíjense acá como los estantes Están puestos de manera acostada Tipo inclinada Viste que por lo general Los estantes de un supermercado normal Se encuentran como estos Como estos de acá Pero en este tipo de góndolas Que son las islas Que están en el medio Los han decidido poner de costado Para darle una impresión Como más fina O que sea más cómodo Para poder ver los precios mejor Y no tener que estar agachándose Para ver esto de acá abajo Por ejemplo Solamente miras para abajo No es que te la arrodillas Para llegar a verlos A la misma altura No saben la vergüenza que tengo Me están viendo todos Parece que fuera yo En la obra de teatro En vez de venir a comprar La gente dice Tiene una cámara Está filmando Dentro del supermercado No se puede Porque la verdad Es que les confieso Que ya vino una señora Y me dijo No se puedo No se puedo Faire represe Digamos Que significa que no se puede Filmar Pero yo dije Bueno voy a venir una vez en la vida Tengo que violar las reglas Hay veces que hay que romper las reglas Encima estoy molestando a la gente Porque mi cámara Es un socotroco así enorme Y la gente se tiene que mover Y correr Pero bueno Yo siempre cuando vengo al supermercado Lo primero que hago Es venir a esta parte Donde están todos los dulces Acá me quedo horas Y acá lo que me copa Digamos Lo que me parece Que está muy bueno Acá en Italia Es que Han transformado Todo lo que son Los productos de panadería Y los han hecho Digamos Productos industriales Ya sé que eso se hace Esto sucede Digamos En todos los supermercados del mundo Pero acá especialmente Acá tienen Mil variedades de todo Por ejemplo Acá tienen este Que es un tranchino Que si fue No sé No sé qué es eso Después tienen acá abajo Tipo unos criollitos rectangulares Después miren este Este serían una especie Este sería como unos mini Budincitos Con chispas de chocolate ¿Ven? Esto es lo que les decía Por lo general Este tipo de Digamos De medialunas Rellenas Las encontras Solamente en panadería Acá se la jugaron Acá se la jugaron Y la empezaron a hacer Tipo en masa Y te la venden Ya empaquetadas Y ya listas Algo que los italianos Acá se vuelven loco Es con este tipo De galletas Que son Las gochola O sea Las gochole De chocolate Que serían unas gotas Serían las típicas Galletitas normales Comunes y corrientes Pero acá Se han avivado Y como vieron Que tuvieron éxito Este tipo de productos Los multiplicaron E hicieron 1500 variedades De cada uno Y acá te las encontrás En todos lados Por ejemplo Acá tenés Las extra dark Y bueno Como siempre No podía faltar Milca de oreo Siempre ahí Con su pedacito ¿Viste? Ellos Ellos no pueden faltar No van a estar En todo el estante Pero van a estar Siempre ocupando Un lugarcito Hay ahí Bien chiquitito Como para tener Una mínima venta Una sola venta Son como Son como los chinos ¿Viste? No pueden ocupar El mundo entero Pero siempre van a estar En cada lugar Al que van Hay un producto Que yo suelo Consumir mucho Que son Los fiambres Acá en Italia Lo que está bueno Es que tienen 1500 Variedades de fiambres Ponemos un montón Hasta de diferentes colores Todo este estante Que está acá Son solamente Fiambres Y hay de todos los precios Acá este supermercado Es un poco conocido Por ser Un poquitito carito Un poquitito saladito Bueno Ese que está acá Sería la típica Mortadela La que encontramos También en Argentina Pongamos de ejemplo El prosciutto crudo Es decir El jamón crudo Un tipo de prosciutto crudo Dos Tres Algunos vienen con relleno Otros vienen con Que se yo Salado Y condimentado ¿Ven? Todo eso Son variedades De prosciutto Esto también me gusta mucho Estos son Simplemente galletitas Caseras Pero empaquetadas Y te las venden ya Cortadas Y en porciones chiquitas Acá tenés Una margarita A goche F bosco Como te decía recién Le goche Le gochole Pero con otro formato Pero a esta le pusieron Una etiqueta más Más cheta Esa parte que ven De ahí arriba Que sería tipo No sé Una especie de palco Se hacen algún tipo De concierto Con música clásica Y a veces Se dan muestras De obras de arte Todo ahí arriba Ah Una pequeña comparación Con el supermercado argentino Nosotros en Argentina No somos mucho De comprar En el supermercado Productos congelados Que ya vienen preparados Al menos no yo En Córdoba no No sé de mucha gente Que tiene Ese tipo de hábitos Pero acá en Italia Pasa algo distinto Acá en cambio Consumen un montón De productos Que ya están hechos Toda esta hiladera enorme Está llena de productos Pre-congelados Que se venden Se descongelan Se meten en el microondas En el horno Y los consumís al instante Por ejemplo Las berenjenas Congeladas Acá ya te las venden Hechas Por ejemplo Este dato Los va a sorprender Porque acá Te venden Por ejemplo Paella Ya hecha Y después te venden Pasta Ya preparada Y ya condimentada Con todas las cosas Lo mismo allá Otro tipo de variedades Y a un precio Un poco Saladito Te diría Eso no Pero mirá Este 4.20 Después que tenés 4 euros Cuando en realidad Un paquete de pasta Que te rinde Por lo menos 5 platos Lo estás pagando 50 o 40 centavos La otra cosa Que yo por ejemplo No me esperaba En particular Es que acá Viste que los italianos Comen mucha pasta Comen mucha pasta Es de buena calidad La pasta casera La pasta casera Que se hace con una harina especial También es buenísima Pero lo curioso Es que acá también Te venden la pasta Que ya está hecha Que ya está congelada Que te viene con los condimentos La salsa Y toda la historia Otra curiosidad Que comparo con el mercado argentino Es que acá por ejemplo El maní Es caro En Argentina Hay veces que te lo regalan En los bares Te lo dan como si nada Incluso vas a un supermercado O a un almacén Y por lo general Lo encontrás A un precio bajísimo Pero acá Un paquete Te vale como 2 euros con 30 Lo podés encontrar Por 3 euros Y yo creo que Según Según no me falla la cabeza Yo me acuerdo Que leí que en Argentina Desde Córdoba Incluso nosotros Lo exportamos al maní Por eso es tan barato Y por último La clásica Y hermosa Y tradicional Sección De las pastas Italianas No poteva mancare la pasta Leán que el pene Oyeron bien gente Acá hay un tipo de pasta Que es el pene Seguramente Ya lo conocían Pero se llama Pene Y es el pene rigate Que para nosotros Serían No sé Qué tipo de pasta Sería esto Los Los fidaditos Cañoncitos No sé cómo lo dicen Vas Te sentás a la mesa Y te comes Un pene rigateado Pero por otro lado También tenemos El Penete Serían unos Penecitos Si no te querés comer Un pene grande Te comes unos Penecitos Como para no saciarte Tanto Así que En caso de no optar Por un poco De pene Podés elegir La pasta La marca número uno Mejor dicho Que es Barilla Parece muy publicidad Esto pero no estoy Haciendo ninguna publicidad Lo he visto en comerciales Me lo han comentado Compañeros míos Acá del trabajo Y me han dicho Que la pasta Barilla Es la número uno Acá en Italia Es la que más vende Y la que tiene Digamos Más presencia Gente Última observación Último detalle Mío Acá en el supermercado Porque ya veo Que están mirándome Con una cara De que en cualquier momento Me sacan a patadas Ahora una cosa Que me llamó Mucho la atención Yo vine acá Una sola vez antes Y me encontré Con que vendían Hamburguesas Hechas Ya preparadas Ya listas Para meter al microondas Ya con el Digamos La carne El jamón El queso El tomate Vienen plastificadas Las llegás a tu casa Las metes al microondas Pip 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 Salís de ahí Te vas a comer A mí me llamó Mucho la atención Porque en Argentina Yo jamás he visto Al menos en Córdoba Jamás he visto Una hamburguesa Ya hecha Plastificada Preparada Lista para comer Digamos Cocida Salgamos de acá Antes de que me saquen A patadas Ah esperen un segundito Una curiosidad No tan curiosa Los habitantes venecianos No están tan contentos Con esta nueva transformación De un antiguo palacio Que tenía un valor histórico Enorme En un supermercado En algo comercial Muchos afirman Que lo arruinaron En vez de convertirlo En algo mejor Y restaurarlo Lo arruinaron Por elegir Un supermercado Por otro lado Está la gente Que está a favor De este supermercado Diciendo que Puede ser un elemento Icónico Que pueda atraer Más turismo Que es un supermercado Muy elegante Y que la gente Se siente muy cómoda De hacer las compras En un lugar como este Gente Espero que les haya gustado El video Que haya sido interesante Comentenme Si les gusta Este tipo de videos Segundo favor Que les pido Empiecen a suscribirse A mi canal Si llegaste A este canal De YouTube Y estás viendo Este video Tenés que suscribirte Me ayudarías Muchísimo También le podés seguir En Instagram Ahí subo blogs Video de viajes Video críticas Subo contenido Muy parecido A este canal De YouTube Esta vez van a notar Que la imagen Está un poco Distinta Que los bordes Están como más curvados Eso porque estoy probando Un lente nuevo A ver qué onda A ver si me gusta o no Es un ojo de pez Así que bueno gente Nos vemos En unos días Gracias